¿Qué es el gran cambio que está sucediendo en estos tiempos? El gran cambio que está sucediendo en estos tiempos es que la generación de conocimiento y la generación de tecnologías incorpora cada vez más al usuario final, en este caso a los productores. Entonces, este proceso de adopción se ve acelerado cuando uno incorpora en el mismo proceso de generación de conocimiento y generación de tecnologías la mirada de los propios productores. Antes, todo el conocimiento y toda la información científica se generaba principalmente en laboratorios, pero esto a través del tiempo ha ido modificándose y esto está sucediendo cada vez más en los sitios, con los productores, practicando y haciendo con productores, en un proceso de co-innovación y de co-desarrollo. Entonces, esta modificación del lugar donde se está generando conocimiento acelera también la posibilidad de adopción, la velocidad de adopción. Y esto, justamente, lo que estamos discutiendo en estos días es cómo cambiamos, cómo nos adaptamos a los sistemas de ciencia y técnicas públicos, privados, para poder facilitar ese proceso de generación de conocimiento junto con los clientes finales. Hoy la innovación es necesariamente co-innovación y creo que nosotros, como yo soy productor y soy representante de una organización de productores, creo que nos tenemos que involucrar mucho más en los desarrollos científicos trayendo la voz y las demandas que tenemos. Y en esto hay muchas metodologías para poder incorporar en este proceso de innovación diferentes involucrados, diferentes interesados en el desarrollo. Ahí me parece crítico que en un espacio como este, y estoy muy agradecido que en un espacio como este, podamos tener la voz de los productores por parte de mi organización y de otras organizaciones, porque es necesariamente este cliente final, este usuario, este productor, que al final del día es el que dice si lo adopta o no lo usa, o lo usa o no lo usa, es el que dice sí o no a esa tecnología ser útil. Necesitamos involucrarlo en todo el proceso de desarrollo, desde los inicios, no solamente al final, cuando ya está elaborado el producto, sino desde los inicios, en todo el proceso de innovación debe estar el productor involucrado. Gracias.